¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Esta es una pequeña introducción al video Si no quieres escuchar esta introducción que voy a hacer antes de pasar al video de la review del personaje en Tier 2 Pasa el minuto que te va a estar apareciendo en este momento en la pantalla Y pues ya no te tragas todo esto que voy a mencionarles en este momento Tampoco sé cuánto tiempo vaya a ser, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más corta posible Y pues ya, es más, voy a empezar a decirles antes de enrollarme y contarles otra cosa que no tiene nada que ver con nada Estos días estaban bastante inactivos ya que muchos se habrán dado cuenta tanto por Facebook, por Twitter y por YouTube contestando comentarios Pero lo que pasa es que me estoy cambiando de trabajo Mi tiempo de tener poco tiempo para YouTube se volvió casi nada para hacer algún contenido para YouTube De hecho, este video lo estoy sacando con una cara de muerto porque no he podido descansar bien del trabajo que he tenido Pero eso no es importante Lo que quiero que sepan es que posiblemente en una o dos semanas más voy a estar medio inactivo en el canal Por si ven que el contenido empieza a bajar Es por eso, hasta que me empiece a adaptar al ritmo del nuevo trabajo Pues podré ver de qué manera subir videos más seguidos O de plano ya dejar esto temporalmente Entonces, pues agradece que los que vean esta o los que escuchen esta parte Pues dejen su apoyo en los comentarios Y dejen también su apoyo en las manitas arriba Posiblemente ustedes estén viendo este video el martes 12 de septiembre Y también que sepan que es mi cumpleaños Entonces, son bienvenidas sus felicitaciones papus Y dicho eso, yo creo que ya está explicado el por qué he estado medio inactivo Y pues ahora sí, adelante el video ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Misterio a Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está el buen Misterio en Tier 2 Te invito a que te quedes y veas todo el video Pero, antes Antes, para poder desbloquear y ver el video completo En estos momentos tienes que dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás Para poder desbloquearlo ¿Sí? Así es Te doy chance Vamos, vamos, no seas tímido Deja tu like Compártelo, suscríbete Vamos, es fácil, es fácil ¿Listo? ¿Ya? Pues comencemos Y pues vamos a comenzar Con Misterio Seis estrellas Vamos a ver qué tanto mejora en Tier 2 Muchos dicen que Misterio Es un personaje al que le falta fuerza Al que le falta daño Y pues realmente es cierto Vean, le cuesta matar a estos enemigos Que son cosa fácil Presa fácil Pero esperemos que con el Tier 2 Mejore lo suficiente Como para pasarte esta misión Bastante rápida Y algo que me di cuenta Al momento de entrar A esta cuenta Es que si juegas Dejas de jugar Por más de 15 días Ya no te recompensan Con el mítico Personaje de 6 estrellas No, no, no Ahora en Marvel Se vio bien Codo Solamente te da 100 de energía Y te da Dos potenciadores Uno del 100% De Shield Y uno De personajes Entonces en teoría Nomás te dan Experiencia Y energía A ver NetMarvel Ya sabemos Son una empresa Que generan Millones de dólares Al día Que les costaba Seguir regalando Personajes A las personas Que vuelven a jugar Después de mucho tiempo Cierto Que podría dar El caso De que a Drede Dejaran de jugar Para que les dieran El personaje En 6 estrellas Pero bueno Ni les daban Ni les daban Nada bueno Ni les quitaban Nada a NetMarvel De seguir dando Personajes De 6 estrellas Después de jugar Después de no jugar 15 días Al contrario Con tantas mejoras Que ha estado teniendo El juego Un personaje De 6 estrellas Es lo mínimo Que te podrían dar Después de dejar De jugar Por un tiempo Porque que pasa Si de casualidad Alguien que no jugaba El juego Desde hace un año Entra en estos momentos Va a entrar Con una super desventaja Super horrenda Aunque posiblemente Solamente por ser 15 días Te dieran energía Ahora si Ya tienes más de meses De 1 o 2 meses Sin entrar Posiblemente Te den una mejor recompensa No lo sé Pero en el caso De Max Fueron 18 días Y nomás te da Energía Y 2 potenciadores Ya no sé Si valga mucho La pena Dejar de jugar El juego Porque ya no te dan Personajes De 6 estrellas Pero sí Un saludito Para Max No sé si ya te lo había mandado Misterio Casi 2 minutos Pasándose de esta misión Y pues vamos a ver La siguiente prueba Ok Misterio 6 estrellas Misión diaria Jefe del piso Venom Veamos en cuanto tiempo Se pasa esta misión diaria El buen de Misterio Como pueden notar Es un personaje Al cual si le falta Bastante daño Tampoco sé Como esté equipado El personaje Lo vamos a descubrir Juntos Después De esta prueba Entonces Misterio Algo bueno que tiene Este personaje Es que con la habilidad Número 4 Desaparece del mapa Se hace intocable La habilidad Número 2 Lo deja super expuesto La 3 saca un clon Tiene buenas habilidades Misterio Lástima que le dieron Tan poco daño Yo no sé por qué Era de los 6 Siniestros Más esperados Y creo que es De los que más Ha decepcionado En cuanto a daño De los que pocos Tenían fe Era del hombre de arena Fue el que yo Siempre le tiré Fue el que siempre Le jugué la tirada Primero El que más me gustó El más fuerte Misterio era el segundo Que le tenía más ganas Pero Creo que salió Muchísimo Más débil Que el hombre lagarto Tiene mejores habilidades Que el hombre lagarto Pero creo que salió Más débil Que él Hasta Kraven Es más fuerte Que Misterio Espero de verdad Que con el tier 2 Se mejore Porque si le hace falta Y pues bueno Hemos llegado Jefe mundial Enano negro Tiene pocos personajes Entonces Por eso hay dos tier 2 En el equipo No por nada más Ok Buen misterio Veamos de lo que eres capaz Mi compañero Hemos notado que En realidad Si te falta fuerza Entonces veamos Si con el jefe mundial Puedes hacer Alguna que otra cosa Que valga más la pena Entonces Pues Misterio Por favor Sorpréndeme Papu Porque de verdad Necesito que me sorprendas Con este video Sabré Si te subo a tier 2 O te quedas En tier 1 Solamente para Apoyo Apoyo por el liderazgo Porque tiene buen liderazgo De recarga de energía Y solamente por eso Solamente por eso Déjenme cambio Porque ya saben Que este wey explota Y pues me casi Mata hasta Spiderman Entonces Para que se den una idea Córrelo un poquito Córrelo un poquito Según yo Misterio No tiene ninguna habilidad Bueno La habilidad número 4 Nos podía haber ayudado A esquivar Pero no me fijé Si la tenía disponible o no Ese fue un fallo mío Ya para Si llegamos a la siguiente Explosión Que no creo Pues voy a ver Si la uso O no Ok Como podemos Beber Beber Como podemos ver Está bien equipado Misterio Tiene su El disco Invencible A este Le vendría mejor Uno de aumento De daño Pero Pues de momento Vamos bien Es un personaje Al cual No te exige Estarlo jugando rápido Entonces Están ahí Están ahí Están tranquilos Estarlo jugando así Primera fase De el enano negro Pues lo estamos bajando También Estamos haciendo buen daño También es muy cierto Pues Los strikers La ayuda que tenemos Está en tier 2 Pero lo importante aquí Yo creo que es el liderazgo De Black Bolt Que es lo que más Nos está ayudando Ay Alcanzó Alcanzó Es que se me está atorando La computadora No sé por qué Pero se alcanzó a salvar No sé si fue Gracias al lagazo O Fue Gracias a quien sabe qué Ostras Ya pilló Ya pilló Bueno Le bajó Le hizo más daño Del que yo creía Estuvo bien Entonces ha llegado El momento De probarlo En tier 2 Papus Así que síganme Y acompáñenme Antes de nada Vamos a ver Los cromos de Max Como pueden ver Tiene 5 cromos De los cuales Estos 4 me gustan Este de Armor Wars La verdad No me gusta Este cromo Yo no se lo recomiendo A nadie Pero los demás 3 sí Los demás Se consiguen Farmeando Sus brechas Respectivamente Y veamos Los efectos De los cromos Que tiene Le falta recarga Pero también Le falta mejorar Los cromos A míticos Y pues Tiene todos los ataques Tiene buen daño Y todas las defensas También está bien Y yo no entiendo Si tenemos la misma recarga Él y yo Porque siento que Sus personajes Recargan más rápido WTF Y pues Vamos a enseñar Los detalles De misterio Para que vean Como está equipado Tiene toda la recarga Al tope Tiene ataque De energía 8000 Y todo ese show Le pueden poner pausa Para compararlo Con sus misterios Tenemos el equipamiento En más 20 Sin urus Tenemos las habilidades Elma 6 Aquí tienen la pasiva Nomás quería ver Si modificaba Alguna habilidad Por el parecer No Tenemos Mapache astuto Con ataque y recarga Y aquí tenemos Daño frío Con daño mental E invencible De 4 segundos Bueno belisco Bueno belisco Y sin uniforme Porque no hay Vamos a desarrollar A misterio Para llevarlo A tier 2 Esferita Esferita Subase tier 2 Papu Lo tenemos Vamos a compartírselo Por la alianza Ah no tiene alianza Después de 18 días Normal Aumenta el daño mental Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades El ataque y la defensa De los personajes invocados Aumenta El PG Y la duración De los personajes Aumenta En si aumenta Todos sus ataques Todas sus defensas Sus habilidades Y aparte lo mismo Para los personajes invocados Está bien Está bien Está nice Así que vamonos A la primera prueba Misterio Tier 2 En la misión De Reina Se nota el tier 2 Ya de momento De lo que llevamos Se nota el tier 2 Ya hace más daño Ya se los mata más rápido Así los debería de matar Pero en tier 1 La verdad Y veamos Si hace la misión En menos de 2 minutos Había hecho 1 minuto 55 Veamos si mejora el tiempo Como pueden ver Todas las habilidades De misterio Son muy lentas Pero muy lentas Entonces Este es un personaje Bastante descompensado Porque sus habilidades Son lentas Hace poco daño Entonces en realidad No es un gran personaje Más sin embargo Si le hacen alguna actualización O le ponen Algún traje Puede ser que Misterio sea Un gran personaje Pero así les digo Habilidades lentas Poco daño Entre comillas Poco daño Aquí en la misión Se nota Se nota al momento Tier 2 Pero sigo diciendo Que el daño Que tiene en tier 2 Debería de tenerlo En tier 1 Yo no sé Ustedes Déjenlo en los comentarios Pues si En realidad Eso es lo que yo Pienso de misterio De momento Lo que estoy viendo Me está gustando El personaje Hace más daño Que en tier 1 Las habilidades Me gustan todas Desaparece Saca clones Tiene una habilidad Random Que es la primera Que veo en el juego Está muy Pero que muy original La habilidad Número 4 De misterio Y pues deberían De poner personajes Con habilidades parecidas No piensan lo mismo Y pues si Es que vean Le falta Le falta Al pobre de misterio Le falta algo de daño A un entier 2 Le falta daño Posiblemente En el obelisco En vez de invencible Le hubieran puesto Aumento del daño Del 180% Igual ya sería Mejor personaje Pero también es cierto Que sin el invencible Nos matarían Inmediatamente Rapidísimo Rapidísimo Entonces Unas por otras Lo hacemos más durable O lo hacemos más fuerte En realidad No me fijé en el tiempo Que hizo Pero recuerden Que ustedes La van a tener En pantalla En la comparación De los dos tiempos Con la edición Dragonil Puro HD Para que sepan Cuanto tiempo hizo en tier 1 Y cuanto tiempo hizo en tier 2 También Van a tener De esta misión En los dos comparativos De tier 1 a tier 2 Y pues De verdad Dejen en los comentarios Que opinan de misterio Ustedes ya lo tienen Todavía no lo tienen Es un personaje Técnicamente obligatorio De sacar Si quieres Completar Todas las misiones De Las misiones De ¿Cómo se llaman estas? Las misiones especiales Porque cuando completas Las nuevas misiones De todos los 6 siniestros Te dan Un megavale de traje Para subirlo A traje mítico Entonces si es algo Recomendable Sacarse a todos Estos personajes Más no subirlos A tier 2 Los que yo he visto Que recomiendo tier 2 Es Craven Y el hombre de arena Misterio Pues me está debiendo Un poco de daño Aún no probamos Ni a Rino Ni a Lagarto Si alguien nos va a subir Que me diga Y esos tier 2 Si me gustaría probarlos 46 segundos Van a tener el tiempo De Misterio En pantalla También para comprarlo Y nos vemos En la siguiente prueba Pues bueno Ha llegado el momento De asedio de villanos Confío Miren Voy a meter las manos Al fuego Y voy a confiar En que Misterio Se lo va a poder pasar Ya le metí A 2 de los 3 De los que me dan Recompensas Entonces si Misterio Por favor De verdad Que necesitaré De todo tu apoyo Y de toda tu colaboración Para que te puedas pasar Esta misión Lo que si me gusta De esta cuenta Es que tiene Una gran recarga Misterio Entonces está chido Porque dejas De usar la habilidad Número 4 Y la puedes volver A utilizar Y si no te mueves Cuando lo estás utilizando Te quedas más tiempo En el aire Entonces está chido Está chido Y también Algo que me acabo De dar cuenta Es que mientras Tu estés usando La habilidad Número 5 Nada te hace daño O es mi imaginación No sé Está bien Misterio Está bien pensado El personaje Solamente Que si le falta Poder Le falta daño Le falta De que lo veamos En duero dimensional Y querramos salir Huyendo de ahí Ay no Que falló el ataque No Misterio ¿Por qué haces eso Compadre? A ver Misterio Por favor Vuela en tu silla Majestuosa Ahora dale Dale con la Genkidama Está jugando Ser Goku Este wey Dale Misterio Saca tus murciélagos Ahora desaparece Bien El clon El clon Es buena ayuda El clon Hay que recordármelo Más seguido Y para estar siempre Sacando el clon En la misión Porque miren Y es que aparte Como que se juntan Los clones No sé Es algo muy raro Está muy bien Está bien Está bien Misterio Me está gustando Me está gustando Casi todo Menos el daño El daño Si es algo Bastante penoso Pero El personaje En si Me está gustando Me está pareciendo Muy buena opción Y pues ya Nos quedan 20 segundos Por favor Misterio Termina con esto Vamos Misterio No me estés jodiendo Que te mataron Misterio No me estés jodiendo Que te mataron Misterio De verdad Es que Es que esto Siempre me pasa a mi Porque Ese Misterio Me ha trolleado Justamente Faltándole Técnicamente Nada Se le ocurre Morir Y a mi aparte Se me ocurre Pegar de cuando Nos quedaban Como 10 segundos Entonces Ay no De verdad Estos fails Que se cometen Pues bueno Tampoco es que pueda Volver a hacer Esa prueba La verdad Entonces pues Nos quedaremos Con el fail De Misterio Ay no Misterio Misterio Me ha trolleado Dios mio Misterio O sea Yo sé que he estado Hablando mal de ti La verdad Pero también Te lo tienes Muy merecido Mi compañero Así que te voy a pedir Que mínimo Le lleguemos A la mitad De la vida Y ya con eso Seré Muy feliz Misterio Así que por favor Dele duro al almendruco Y hágale 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 lo que sea necesario Para poderse pasar Esta misión Así que Dele Misterio A darle duro Al almendruco Vean Con esa habilidad Nada te hace daño Oye Está muy bien Está muy bien Esa habilidad Sinceramente Creí que me iban a matar Pero Es que somos Misterio Y Misterio Con esa habilidad Le dice a todos Que Por favor Que son muy easy Y que nadie Le puede hacer daño Entonces Si te hace buen timing Del enano Y cuando la terminas de usar Posiblemente No es su fuerte El jefe mundial Pero estoy más seguro Que Tierra de Sombras Si no lo deberíamos de pasar Sin ninguna dificultad Así que Misterio Te voy a pedir De verdad De corazón Que te pases Tierra de Sombras Es el piso Número 1 Al parecer Max no juega Con su cuenta Tierra de Sombras Lo cual nos ha dado Nos ha permitido Poder jugar Y probar a Misterio En Tier 2 En este piso Fallando los golpes Cuando se le pega la gana Muy bien Misterio De verdad De verdad De verdad Es que ya me di cuenta Que hay veces Que te quedas expuesto Porque piensas Que Misterio Ha usado el golpe Pero en realidad No lo ha usado Entonces Eso si es algo Que Te da Te da Te da Te da Te da Justamente En el Kokoro Que dices Ha usado la habilidad Pero al mismo tiempo No lo ha usado Entonces Tu ataque Ha fallado Y por ende Has quedado Expuesto A todos los daños De estas parguelas Entonces Si Si hay que tener cuidado Al momento De utilizar Las habilidades De Misterio Porque nunca sabes Si en realidad Ha utilizado la habilidad O nomas Ha hecho Pajillero Como en este caso Que vean Se movieron los dos Y Misterio Bien cómodo De la nada Vean Aquí Aquí Utilizó la habilidad De manera correcta Absorbió a los dos Pero hay momentos En los que Misterio Se queda como pajillero Porque sus clones Lo empujan Pero es que vean Misterio Es un personaje Para tierra de sombras La verdad Es que Este personaje Nació para jugar Tierra de sombras Todas sus habilidades Aturden Desaparece del mapa Causa conflictos mentales Y se ha pasado El piso Casi sin problema Entonces Misterio Ya supimos Para que Si si funcionas bien Y ya que estamos Unos bolitos A ver si Misterio Es tan perro De un golpe Que poderoso Que poderoso Misterio Oh un golpe Que poderoso Misterio Que poderoso Misterio Por favor Vean nada más Que poder Es que esto Si es poder Nada como en el jefe mundial Esto si es Madá fucking poder Vamos a complicárselo Un poco más A Misterio Anti-Venom Ya es un personaje A la altura Aunque no está En Tier 2 Los otros Wempul También El destructor No porque está En Tier 1 Pero veamos Si puede vencer A estos dos personajes También es cierto Que estamos En la primera liga Pero vean Le está haciendo Un buen daño A Anti-Venom Para que vean Que En Tier 2 Este personaje También ha de reventar De lo rico Y pues bueno Échale Misterio Ok Reflejo de ataque De energía Le vale Le vale Lo van a matar Lo van a matar No puede ser Que un destructor De nivel 56 Lo vaya a matar Se lo funde Se lo funde Se funden a Misterio Se fundió A Misterio Muy bien Y pues bueno Espero que les haya Encantado este video Si es así Por favor Recuerda dejar tu like Si llegaste a esta parte Del video Quiero que comentes Oh Esferita Esferita Haciendo referencia A la cabeza De Misterio Vamos a Pongan en los comentarios Oh Esferita Esferita Inventense ustedes Esta parte Pongan una frase Lo más divertido Que les quede Los comentarios Más divertidos Tendrán mi corazoncito Entonces Échenle huevos Échenle cabeza Y a ver Que frases avientan Ostras Soy un rapero De lo mejor del mundo En este video Hemos aprendido Tres cosas Ah si ¿Cuál es dragón? Miren La primera Es que si juegas Si dejas de jugar Por más de 20 días O 18 Te dan Dos potenciadores De mierda Y te dan 100 De energía Miren Donde está Bienvenida al usuario Te dan 100 de energía La segunda La segunda cosa Que aprendimos Es que Destructor Nivel 56 Es capaz de matar A un misterio En tier 2 Y la tercera Cosa que aprendimos Es que en misterio Se pasa Un piso de tierra De sombras El solo Si tú no habías Captado ninguno De estos puntos Llega dragón Del maestro Y te los aclara En estos momentos Te van a estar apareciendo Dos videos en pantalla Te invito Que vayas a ver Cualquiera de los dos Sé que cualquiera Te va a encantar Le puedes picar A la bolita del medio Y te puedes suscribir Con un click Puedes dejar tu like Comenta que te pareció Un misterio Como tienes a misterio Recuerda Esferita Esferita Y tu frase ganadora Los más divertidos Van a tener Mi corazoncito Tienen mis redes sociales En la descripción Mi Facebook Y mi Twitter Yo soy CidDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós